... ...existe una alternativa a las llaves de toda la vida... ...más cómoda y sobre todo más segura... ...estos jóvenes ingenieros sevillanos... ...ultiman el diseño de una cerradura electrónica... ...con los mismos estándares de seguridad que los bancos... ...y así de fácil de instalar... ...quitas ese tornillo, quitas el bombín... ...pones nuestro bombín electrónico... ...y ya tienes instalada la cerradura electrónica en tu casa... ...es decir, es una cerradura electrónica fácil de instalar. ¿Podría alguien copiar la tarjeta o forzar la cerradura? Ahora mismo a día de hoy es imposible... ...esto lleva una seguridad militar... ...y a día de hoy con la tecnología que vamos nosotros a utilizar... ...es imposible. Desarrollan el proyecto en Andalucía Open Future... ...una incubadora de empresas tecnológicas... ...impulsadas por la Junta de Andalucía y Telefónica... ...aún en prototipo, llegará al mercado en tres meses... ...permitirá al usuario conocer en todo momento... ...quién entra en su casa... ...y autorizar o denegar a distancia el acceso. A la vecina, por ejemplo, a regarnos las macetas... ...podemos permitirle que entre desde una hora determinada... ...hasta ahora, no siempre. El usuario sabría siempre que la están forzando... ...o que están intentando entrar en su casa... ...antes incluso de que llegaran a entrar. Lo sabrá a través de un sistema de alertas... ...con notificaciones instantáneas como esta... ...la cerradura podrá abrirse con identificativos... ...en pulseras, por ejemplo, y del Bluetooth del móvil... ...para dejar atrás las llaves de toda la vida.